El 85% de peruanos aún no cuenta con un seguro privado. En muchos casos porque no encontraban una opción que esté acorde a sus necesidades y bolsillos, lo que los dejaba sin ningún soporte ante cualquier eventualidad. Por eso, en Pacífico Seguros, trabajamos en crear seguros para todos. Seguros simples y accesibles desde solo 4 soles mensuales, que se pueden obtener a través de MiBanco y el BCP. Hasta la fecha, hemos logrado proteger a más de 2 millones de personas con estos seguros, acompañándolos en los momentos más difíciles. Porque para nosotros, el Perú es nuestra familia y nunca la dejaremos sola. No estás solo. Pacífico.